Hola, soy el juego de Minecraft Vale, voy a poner un skin Voy a tener un listo, voy a tener un listo Voy a tener un listo, voy a tener un listo de las otras cosas que no Tengo tiempo de guardar esta esclava Voy a poner una pinta de sustancia Voy a poner un display Voy a poner un listo Voy a poner un skin Voy a tener una pinta de sustancia Voy a poner un skin Voy a poner un skin No hay una otra cosa que no tengo Voy a poner un skin Voy a poner un skin Y es la verdad que sí. Bueno, vamos a hacer un tour por mi casa. La manchera. Acabamos que quito cobertos. Vamos a quitar cobertos. La manchera. Vamos por aquí. un momentito por aqui vale esto voy a identificar y lo voy a poner esto por aqui vale esto por aqui vale esto asi esto va a ser vamos a entrar a la piscina voy a seguir poniendo esto por aqui esto por aqui voy por aqui va a estar por aqui bueno voy a entrar a la piscina Ahora Así Ponemos aquí ya esta hecha mi piscina aqui tengo que ponerle mas agua aqui lo manto vale esta aqui tambien una agua por aqui vale una agua por aqui una agua por aqui a ver vamos a ver y voy a poner esta ventaja en el piscina que viene voy a poner los cofares por aqui tengo que poner mi cama tambien voy a poner mi cama voy a poner este color vale y la voy a poner esto y la voy a poner y la voy a poner ¿Cómo? ¿Voy a poner algo? Un momento Esto voy a poner... Sil Vale, esto me pone... Este... Vale, así me voy a poner yo la cama Vale, ya está puesta Y ahora... Voy a poner... Y... Los cofres... Lo voy a poner... Esa es la que puedo traer... Vale... Me costré... Lo voy a poner... Aquí... Lo voy a poner... Aquí... Esto aquí... Y esto aquí... ¿Verdad? Aquí estoy ahora no pongo ahí... ¿Verdad? ¿Verdad? Esto se ve más grande... ¿Verdad? Aquí... Otro... Vale... Aquí se me lleva uno del cofre... Lo voy a poner... Lo voy a poner aquí... Y con un poquito... Corki... Luz... Vale... Tiene un poquito de luz... Por aquí... Vale... A ver... Ahora... Ahora... Voy a poner el tour... En mi casa... Este va a ser... El salón... Y aquí... Este es mi cuarto... Que lo acabo de modificar... Un poquito de los cofres ahora, eh... Y ahora... Lo voy a hacer... No voy a hacer que venga... Un clipper... Un clipper... Y esa cara de mi casa... Vale... Aquí en la piscina... Esta es la piscina... Vale... Ahí... Vale... Sí, ya vale... Vale, aquí tengo mi huerto Tengo mi huerto, un momentito para ver Tengo un poco más de las torchas Uy A ver, la tierra Cuando me acuerdo, me lo quiero Tengo un poco de agua Un poquito de agua Tengo salida Tengo una zona Tengo una zona Tengo un poco de agua Me déjen me dar ¡Suscríbete! 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 Ahora por aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un mano. Un mano de pierda. Y un mano. Vale Bueno chicos Gracias por verme Espero que os guste este video Nos vemos en el próximo videito Adiós Feliz Navidad A todo el mundo Hasta el próximo videito Adiós